Nosotros en el año 2019 la comuna compró un terreno con 14 lotes mensurados y automáticamente presentamos el proyecto en fines de 2019, principios de 2020 a la provincia para la construcción de 14 unidades habitacionales. Bueno, en enero se abrió, en diciembre se abrió la primera licitación, no habiendo oferente, diciembre del año pasado, y en marzo la segunda oferta que ganó la empresa Mario Iglesias Construcciones de la ciudad de Santa Fe para la construcción ya de mano terminada de estas 14 casas. Arrancaron en el mes de septiembre, agosto, perdón, y bueno, hoy día es la casa número 6 que ya llegaron al techo, falta techar lógicamente, pero llegaron a la parte superior. ¿Es decir que en 3 meses? En 3 meses, sí. En 3 meses ya están en 6 casas encadenadas. Exactamente, faltando el techado y bueno, la completa, van a ser todas en esa modalidad y después lógicamente el trabajo fino de terminarlas de a una. Y realmente para gestionar 14 casas nos solucionaría un problema grave de muchos años. A ver, a nosotros nos pone contentos poder llevar adelante estas obras, ser partícipes, si bien nosotros no somos administradores de los recursos porque se encarga la Dirección Provincial de Vivienda, pero bueno, a sabiendas de que en agosto, septiembre, octubre del próximo año se están inaugurando, son 14 casas, 14 soluciones para familias y 14 casas que se desocupan para que 14 vuelvan a ocuparlas, así que, porque tenemos una gran demanda de unidades ambientacionales, así que eso le estaríamos dando solución. La próxima semana, el día 8, la comuna se va a encargar, junto con la cooperativa de agua, a hacer el tendido de retroacal, que nos corresponde a nosotros, así que ya estuvimos copiando material para hacerlo. Vamos de la mano con la empresa, dándonos una mano entre los dos para poder acelerar los procesos. Gracias.